Alejandro Conejero, ¿qué esperan los países latinoamericanos que han llamado a la OEA para que se pronuncie y pues influya en que haya un nuevo conteo? ¿Lo hará? ¿Creen ustedes que lo hará la OEA? Bueno, honestamente, yo no creo que haga falta un nuevo conteo, ni unas nuevas elecciones. Aquí lo que hace falta es que se respete el resultado real de la elección que está en las actas publicadas. Y yo quiero dirigirme un poco a autoaudiencia en el pueblo de República Dominicana para dimensionar lo absurdo, lo barbárico que es este golpe de Estado. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y un opositor a Luis Abinader, como es Leonel Fernández, están de acuerdo en que el resultado que publicó el CNE no es transparente, no es verificable y no puede ser reconocido hasta que la autoridad electoral publique las actas. Y las actas ya las publicó el comando con Venezuela. Ahí está, tres de cada cuatro venezolanos quieren un cambio y eligieron a Edmundo González Urrutia presidente. Eso es lo que hay que reconocer.